Date prisa Date prisa que el tiempo se nos agota Date prisa subemos la última gota Dame, dame de ese licor que me embota Que me invade los sentidos con su sabor fluido Date prisa que se acerque el enemigo El que atenta contra nuestro amor furtivo El que cree que con su dinero adquirió Los derechos exclusivos de tu cuerpo y tu sentido Y también compró tu amor Es el que vive creyendo que tú eres una cualquiera Que con sacan su lleguera ya te está satisfaciendo Desde que pronto olvidó sus deberes conyugales Y tragas son anormales Tus deseos y tu pasión Oye mami, decidete Date prisa mujer, date prisa Date prisa que el tiempo ya no hay pasión Es el que cree que con su dinero adquirió Es el que vive creyendo que tú eres una cualquiera Que con sacan su lleguera ya te está satisfaciendo Y no es así Date prisa mujer, date prisa Date prisa que el tiempo ya no hay pasión Date prisa, date prisa Mira que se acaba el tiempo El que cree que con su dinero ya te está satisfaciendo Grupo Star Date prisa Date prisa mujer, date prisa Date prisa que el tiempo ya no hay pasión Mami quiero que vengas pronto a mi lado Que vengas a mi corazón Mira que estando a tu lado Solo encuentras desamor Apúrate mujer Date prisa Si, tengo fuego en la piel Date prisa Mi carne se enciende, se enciende por ti Date prisa Mami mira que te quiero, te adoro y te añoro Date prisa Ay digamos que lo tienes que dejar por mi Date prisa Si, te espero aquí Mami mira que te adoro y 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 te Gracias por ver el video.